Al anunciar Luis Maldonado Venegas, secretario de Educación Pública en el Estado, que Puebla enfrenta graves problemas de analfabetismo, al registrar más de medio millón de jóvenes poblanos que no saben leer y escribir, Guadalupe Cerezo Angulo, jefa de Biblioteca Pública Regional número 580 en San Pedro, Cholula, descartó que existe esta problemática en el municipio. De aquí de San Pedro, es de aquí de la ciudad de Cholula, de Rivadavia, y desde luego nos asisten de juntas que no son del municipio. Viene gente de San Andrés, viene gente de Cuauhtlancingo, o sea, no es raro que vengan de otros municipios aquí a esta biblioteca porque es regional. Lo anterior, mientras que Luis Maldonado Venegas, secretario de Educación Pública, reiteraba la aplicación de un programa educativo con el que se pretende incluir a jóvenes preparados para mejorar con esto la economía en la sociedad a través de la mejora en educación. Con imágenes e información para Puntual TV, Aurelia Navarro Niño.